¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que yo soy muy discapacitado, risas. Tenía una conexión con el personaje, pero hasta que no me llegó la propuesta no quise hacerme ilusiones. Supongo que debe haber sido muy difícil este personaje. No, ha sido mucho más fácil de lo que me pensaba. Ha sido un reto con mucho trabajo de campo. Al principio tuve mucho miedo, pero luego fue todo muy fluido y Leticia me ayudó mucho. Aploadfoto te planteaste en algún momento si el papel lo tendrías que hacer tú o un actor con discapacidad intelectual. Sobre este tema sabía que habría muchas preguntas, pero no me corresponde a mí responderlas. Como actor este papel es un caramelo y no podía rechazarlo. Es un trabajo donde he podido aprender muchísimo y estoy muy contento de poder haberlo hecho yo. Creo que este papel también lo hubiera podido hacer una persona con diversidad funcional. Antes de estrenarse Vida Perfecta, la serie tuvo una fuerte polémica respecto al despido de Aina Clotet. Fue duro y prefiero no entrar en el tema. Me encontré en medio de una situación muy desagradable. Aina es muy amiga mía y respeto sus decisiones. Siempre he sido muy malo recibiendo piropos, aunque me he sorprendido en la ducha ensayando un discurso. La crítica ya apunta a tu papel para algunas nominaciones como los Feroz e incluso tu papel en la película Quien a Hierro Mata suena para los Goya. Me da mucho miedo creérmelo y asusta un poco todo lo que me decís. Yo siempre he sido muy malo recibiendo piropos. Como no depende de mí tampoco quiero centrar mi energía. Aunque si te digo la verdad alguna vez me he sorprendido en la ducha ensayando un discurso, luego toco de pies en el suelo y pienso, ¿qué estás haciendo? No eres nuevo en esto de la televisión ya que has participado en una TV movie que se ha podido ver en Canal Sur llamada Ebro, de la cuna a la batalla. Fue mi primera película y la protagonicé con dos actores que son muy amigos míos. Oriol Pla, Merlí y Alex Monner. Sé quién eres con el que compartía piso y, además, es el padrino de mi hija. Me sentía muy privilegiado, como si estuviera de colonias. Pensaba es y esto es la vida de actor, esto es la bomba. No, hace dos lunes estuve en el aeropuerto para protestar. Todo esto es una locura, pero creo que toda persona que sea de izquierdas tiene que sentirse indignada. La sentencia ha sido totalmente injusta. No suele ser habitual que un actor se moje políticamente. ¿Crees que los actores deberían implicarse políticamente? Decir lo que piensas, sí, mojarse. No lo sé, respeto a todas las opiniones y me gustaría que también lo hicieran con las mías. Solo soy un actor que digo lo que piensa. Le damos una dimensión moral a lo que diga un actor como yo que no tiene importancia. Solo un actor de 30 años y mi opinión es tan válida e importante como la de cualquier otra persona. Le damos una dimensión moral a lo que diga un actor como yo que no tiene importancia en Cataluña. La gente te conoce por tu personaje de Eloy en la telenovela de TV3 como si fosa ir. Me gusta mucho este personaje, en dos años le ha pasado de todo. Aprendo muchísimo haciendo esta serie. Las telenovelas tienen una cosa que es muy difícil, que es el ritmo diario y que apenas tienes tiempo para ensayar, pero a la vez te digo que es una serie que está hecha con mucho amor y cariño. Tanto en Vida Perfecta como en Comsi Fosa Ir coincides con Ángela Cervantes. La quiero muchísimo, siempre que coincida con ella seré feliz y es una gran actriz. ¿Seguirás en la serie de TV3? Un tiempo más, sí. Ahora que ya has hecho el salto a la televisión nacional, ¿deberías trasladándote a la capital para hacer otras series? No tengo ningún problema para irme a Madrid. Lo importante es seguir trabajando y tener nuevos retos y conocer a nueva gente me apasiona mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!